Y para analizar las principales noticias de la semana nos acompaña en el estudio Guillermo Rochú, director del Observatorio de Medios. Buenas noches, Guillermo. Buenas noches, Carlos. Veamos antes el resumen que prepara el observatorio. La tercera resolución sobre Nicaragua, aprobada en la sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA, ocupó las portadas y titulares de los medios de comunicación en Nicaragua. El nuevo llamado internacional al régimen de Daniel Ortega pretende ofrecer una salida democrática a la crisis política que vive el país. La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia reveló que están impulsando un proceso de unidad nacional para ejercer acciones que contribuyan a encontrar una solución a la crisis, mediante la celebración de elecciones libres y anticipadas. Los precios internacionales de los principales productos de exportación de Nicaragua sufrieron una drástica caída. Los más afectados son los rubros del azúcar, banano, ron, café, carne, ganado y bovino. Yermo, antes de comenzar con este análisis de las noticias, de las principales noticias de la semana, es importante también expresar nuestra solidaridad con nuestros colegas Ramón Potosme, Rodsen López y Uriel Velázquez, periodistas. Bueno, algunos fueron, trabajaron para la prensa, también estuvieron en este medio de comunicación. Uriel trabaja para el nuevo diario porque han sido víctimas de asedio, de persecución, de amenazas. Yo no sé por qué hay una insistencia contra los miembros de la prensa. El hecho de que hayan llegado a la casa de Ramón Potosme y la hayan cateado, etc., buscando no sé qué cosa, tal vez obedezca que él estuvo muy activo en las redes sociales durante los días más álgidos de las protestas. Y a Uriel, ayer, fue porque Rosen y Ramón viven juntos. Comparten un vivero, además, quiere el negocio familiar. Exactamente. Y entonces, en el caso de Uriel, él hizo hoy el nuevo diario, habló de que hubo persecución de ellos por estar tomando fotografía a la gente, que otra cosa que me resulta absolutamente fuera de toda lógica, eso que vos hablas de surrealista, que es estar reventando las chimbombas, las azul y blanco. No le encuentro absolutamente ningún sentido. Es decir, que la gente proteste y busque las chimbombas, y que vos tengas que reaccionar y enviar a una cantidad de gente en moto o en vehículos para reventar las chimbombas, no le encuentro absolutamente ningún sentido lógico. Uriel, además, es uno de los periodistas más activos en la cobertura de esta crisis. Desde que comenzó la crisis de Estado, reportero de calle, dándole cobertura tanto para la página web del nuevo diario como para la edición impresa. Él estuvo también dándole cobertura a todo lo que ha sido, o lo que fue en su momento, el diálogo nacional. Incluso considero que es uno de los periodistas jóvenes que se está consolidando a partir, porque el desafío que plantea la situación que está viviendo el país, habrá periodistas que lo asuman de la mejor manera, y Uriel lo está logrando. Es decir, se está perfilando como esos jóvenes que, igual que Wilfredo, que te encontras vos, Wilfredo Miranda, Aburto, que vos ves que estas jornadas, Minor, el mismo Néstor, les han servido precisamente como una prueba para demostrar la pasta de la que se encuentran hechos. El Estado debe garantizar la protección de los periodistas y también garantizar que se haga el trabajo periodístico de forma sana en este país, porque al final de cuentas los periodistas somos los que nos estamos arriesgando en las calles para llevar la información a nuestras audiencias. Hablando ya de medios de comunicación, Guillermo, uno de los temas que más acaparó la atención de los medios de los periodistas fue esta sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos sobre la Nicaragua, en la que se aprobó una nueva resolución contra el régimen de Daniel Ortega. Sí, fíjate que en este caso, las ocho recomendaciones que hizo el organismo, esta es la tercera sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, una de ellas, y me parece que es importante, y por eso notamos nosotros que hay un vínculo entre las tres informaciones que destacamos esta semana. La segunda tiene que ver con la iniciativa que está haciendo Alianza Cívica para buscar la unidad de distintos sectores, una unidad cívica, llaman ello, y en tercer lugar, para nosotros lo más poderoso es que se ha venido hablando de la crisis económica derivada de la crisis política, y ya nos encontramos con varias informaciones en los medios de comunicación, nos encontramos que ya están encendiéndose aún más las luces rojas, sobre la situación económica. Entonces, en relación a la primera, y que está vinculada con la segunda y la tercera, es el hecho de que el organismo, a través de los 19 representantes de distintos países que aprobaron estas resoluciones, piden el cese de las agresiones, piden las elecciones, piden la liberación de los presos políticos, piden el desarme de las fuerzas paramilitares, incluso sanciones, y esa es la séptima resolución que hubo, es que los países, de manera bilateral, podrían actuar para imponer sanciones a Nicaragua. Pero además también se establece que una única salida, y también vos escribiste al respecto en confidenciales, el diálogo nacional del que el presidente Leonor Ortega parece no estar dispuesto a volver. Y entonces, la más importante es la del diálogo nacional, y es lo que piden también la alianza cívica. Es decir, ellos están, dicen, dialogando con distintos sectores para ponerse de acuerdo, para volver al diálogo nacional, y sobre todo para la celebración de las elecciones. En este caso encontré un poco contradictorio, no sé por qué, lo que declaró Juan Sebastián Chamorro, en el sentido de que él dice que no importa si las elecciones tienen que ir más allá del mes de marzo, que pudieran ser en el mes de abril, porque por un lado hay una exigencia generalizada de la población, pero por otro lado lo que está revelando es lo que algunos medios de comunicación han expresado, y es que si el presidente Ortega aceptara mañana ir a elecciones, y ellos están pidiendo también varias cosas, la alianza cívica en estas declaraciones, que es un convocar a elecciones, pero con unas nuevas reglas del juego, y con observación electoral internacional, es decir, elecciones observadas, como que pareciera que no están listos, que no están prestos para ir a un proceso electoral. Pero más allá de eso, el otro elemento, Carlos, que me parece importante es cómo está ya incidiendo esta crisis que ya lleva hoy 153 días, te encuentras vos que el mercado internacional, hay una baja en los precios de este país, y eso, si vos lo sumás a los análisis que presentó aquí, y que sigue haciendo el economista Néstor Avendaña en diferentes medios de comunicación, de que las reservas se están agotando, y que el retiro continuo que hay de todos los días de dólares del Banco Central, y por el otro te encuentras vos que Funide presentó un estudio que de alguna manera en el mes de junio, había hecho uno en el mes de mayo, que tiene que ver con la Cepal, que fue una información que se destacó en confidencial, que va a haber un decrecimiento de la economía, o va a crecer 1.5 todavía, aquellos hablan del decrecimiento, el Funide, que van a menos 5, es decir, nos encontramos entonces pérdida del precio, y lo más grave es ya que ya al 21% de la caída de los precios del café, hubo declaraciones de los cafetaleros, de los productores, que dijeron que ni siquiera con los precios internacionales actuales, Carlos, cubren los costos de producción, te encontrás que hubo una baja mínima, pero mira la diferencia, en la carne de ganado bovino, pero en el ganado bovino, el 1.6%, en el otro, aquí ya es más del 12%. Pero eso hay que sumarle la pérdida de empleos, que el Funide ya la ha establecido en más de 200 mil trabajadores. Sigue creciendo la pérdida de empleo, el alza de la gasolina, que hubo un análisis durante el fin de semana, donde te dicen, comparando los precios de este fin de semana, o lo que van a estar vigentes para la semana en curso, en relación a los del año pasado, está más cara ahora la gasolina, muy bien, siendo más bajo el precio actual de compra, que es la que hubo el año pasado para este mismo periodo. Entonces, vos te encontrás con una serie de contradicciones en la economía nacional, que yo creo que amerita una mayor sistematicidad, que se junten todos estos que estamos viendo nosotros, porque en los medios parecen dispersos, me explico. Pero también está el silencio del gobierno y las intenciones de ocultar las estadísticas. El diario La Prensa informó hoy de que el Banco Central dejó de publicar las estadísticas diarias sobre el funcionamiento de la macroeconomía en el país. Ese es otro de los factores que tenés que añadir en el análisis que correspondiente. En su momento, hace algunos, algún tiempo, el FUNIDES dijo que era difícil a veces hacer análisis de la economía nicaragüense porque no estaba disponible la información que te permitiría vos hacer una aproximación para que también se tomen algunas providencias. Pero Néstor Avendaño, que hizo ese ejercicio más riguroso, lo que te está diciendo es que para diciembre, al ritmo que nosotros vamos, puede que haya restricciones en los cambios de dólares. Y hizo una crítica que me pareció lógica y que sigue insistiendo Avendaño. Avendaño lo que dice es que no es posible que el Banco Central al sacar, al ofrecer unas tasas de interés mayor a las que ofrece la banca, lo haya dicho. si usted a la banca no le da, usted vengase para acá. Dice que eso es de una u otra manera un ejercicio verbal que va a tener repercusiones en la misma banca nacional y en los bancos privados porque vos lo que estás diciendo es que no se genere confianza en la banca de este país. Y por otro lado tenés vos que las compañías que hacen los rankings de la banca también están preocupadas y han hecho han dado expresiones en este mismo sentido. Entonces yo creo que el panorama político y el panorama económico de Nicaragua está sumamente difícil complejo y creo que el gobierno esto es lo que debería de una u otra forma conducirlo a lo que vos planteabas es decir sentarse en la mesa de diálogo que es la forma y seguimos insistiendo menos costosa y más civilizada para encontrar una salida de la crisis porque fíjate bien durante el fin de semana en la homilía el cardenal Brenes dijo que por favor no siguieran deteniendo gente porque no sabe que las cárceles cómo van a estar de llena pero además dijo una cosa que hubiese y este es un nuevo llamado que hace el cese a la represión y que debería animar traspereza las partes para volver al asentarse en la mesa de negociaciones vamos a ver en qué termina esta convocatoria de los obispos a que se reanude el diálogo nacional muchas gracias Guillermo por estar con nosotros aquí en el programa vamos a ver